Ya no quiero flores, quiero noches de colores Donde me condense y en tus manos me vas por él No me escribas cartas en inglés Quiero de esos besos en francés Llévame más alto que el monte, Everest Ven, ven, voy a derretir en mi calor Te soy sol, te haré cielo Ven, ven, invócame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo, sacia mi sed Ven, descubra el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y férdeme el respeto Ven, ven, voy a derretir en mi calor Ven, ven, invócame los labios con alcohol Ven, ven, voy a derretir en mi calor Yo soy sol, te haré cielo Ven, ven, invócame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo, sacia mi sed Descubra el secreto en mi cuento Muérdeme la piel Ven y férdeme el respeto Mami, férdeme el respeto